Música Cuando nosotros estábamos en el morro de la basura en el año 78 me pareció como muy gracioso porque nosotros en Cali trabajamos era con los palos de escoba que uno les sacaba punta y aquí era toda la gente con asadones, entonces yo me preguntaba pero todo el mundo con asadones para trabajar y normal porque eso es cuestión de uno enseñarse y uno sabía más o menos los días que venían los carros, por ejemplo el martes venía el carro de una parte por ejemplo de Zenú, venía también la de Noel, venía de la plaza de mercado, de la galería pero ese no traía nada que pudiéramos reciclar, en cambio los otros carros sí traían cosas que uno podía sacar muchas veces para comer o para ir para la casa y los otros carros pues normalmente se hacía la fila para mientras se echaba el volco para ver que tiraba ahí muchas veces se lanzaba uno allá a coger cuando venían cajas grandes o colchones que eran para vender o muchas cosas que se veía ahí, uno y de hecho muchas veces mucha gente quedaba tapada de eso porque se venía la basura encima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!